bienvenidos a otro test de musiquiatra estamos viendo hoy el joyo husky drive esto es un overdrive distortion ya el color te da una sospecha abrís acá la tapita transparente donde guarda los controles debajo y ya el tipo de controles te da una segunda sospecha tienes gain tono volumen y un selector de high y low y el 16 el color este selector y los cuatro controles obsessive compulsive distortion ocd y si ciertamente va por ese lado va por el lado del ocd es un ocd chiquitito de la línea de esta super pocket de joyos construido como un tanque de guerra pesado metálico bien hecho bien terminado pero lo más importante estos pedales es como suena así que lo que tenemos que hacer con esta sencillez que caracteriza a estos pedales de joyos ir directo a escucharlo en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!